¡Suscríbete al canal! Las sencillas cosas que comparte la soledad Y el inmenso silencio en que ahora vivo ¡Cántala conmigo! ¡Suscríbete al canal! Que merezca recordarse en medio de la noche A través de la tormenta con saber de mi presente Se me calma el corazón porque en la luz de tu sonrisa El calor de tu caricia pone un norte en mi camino ¡Eso! Ni darte tanto Ni darte No, ya no me insistas Mira que soy frágil Caramelito de miel Caramelo viene con veneno Es el enero que se vuelve bueno Para curarme de tu querer Caramelito de miel Escúchame del cielo al suelo Deme bien pa' quererte Miel Y si te pierdo Te pierdo pero entiendo el juego Mañana te tocará perder Muchísimas gracias hoy aquí Yo me despido, gracias Que rico, que rico está acústico con Daniel Betancourt Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video